Hola, ¿cómo están? Soy Valeria Coral de Cuestionarix y hoy vamos a resolver un ejercicio del Cerva Chiller de Dominio Científico, específicamente del tema Interacción entre los Cuerpos. La gráfica muestra cuatro recipientes de diferentes formas que contienen agua hasta el nivel indicado. Uno de los recipientes está cerrado, mientras que los otros están abiertos al ambiente. Con base en información es correcto afirmar que la presión en P1 es menor que en P2, el punto inferior de los cuatro frascos es igual, P3 es mayor que P4 y el punto inferior de uno de los cuatro frascos difiere. Para resolver esta pregunta, primero veamos, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar en la Tierra, y por lo tanto es el peso por unidad de área. ¿Pero cómo es esto del punto por unidad de área o el peso de la columna de aire? Si tomamos como referencia el límite de la atmósfera y nos ubicamos al nivel del mar, vamos a comprender mucho mejor. Imaginémonos que estamos en la ciudad de Quito o una ciudad de la sierra y estamos al nivel del mar. Este es el punto uno y este es el punto dos. La cantidad de aire entre el límite de la atmósfera y el punto uno, comparado con la cantidad de aire entre el límite de la atmósfera y el punto dos, evidentemente aquí es menor, por lo tanto la presión atmosférica será menor. Se conoce que la presión atmosférica al nivel del mar, que sería aquí, es de 760 milímetros de mercurio, que es una unidad de medida para la presión. En cambio, si nos imaginamos que estamos en Quito, la presión atmosférica es 540 milímetros de mercurio, evidentemente es menor. Ah, eso quiere decir que en el punto uno, punto dos, punto tres y punto cuatro, la presión que nos está dando es la presión atmosférica, por lo tanto, ¿será la misma? En este ejercicio vamos a analizar una cosa, y hay una diferencia, que en el tanque dos existe una tapa, por lo tanto, el punto de presión será sobre la tapa y no sobre P2. Pero alguien más se preguntará, a ver, nos dice que contienen agua, y yo veo que el recipiente uno seguramente tiene más agua que el dos o que el tres y sobre todo que el cuatro. ¿La cantidad de agua no hace diferencia? Pues no, porque la presión de un fluido sobre un punto específico depende solamente de la densidad del fluido y de la profundidad a la que se encuentra. En este caso, H es la profundidad y en todos los recipientes es la misma. Y además la densidad es la misma, ya que todos contienen agua. Por lo tanto, la cantidad de agua no hará diferencia. La única diferencia importante es la tapa, ya que el punto de presión no será el mismo en P2. Así que la respuesta correcta en esta pregunta es la de el punto inferior de uno de los cuatro frascos difiere, y ese frasco es el segundo frasco, y el punto que difiere es P2, que evidentemente será menor que P1, P3 y P4. Eso es todo. Espero que hayan aprendido muchísimo, y si quieren prepararse más, pueden ir a www.cuestionarex.com. Los espero en una siguiente oportunidad.